O sea, los expertos han demostrado que la forma más rápida, más eficaz y más fácil, o sea, rápida, eficaz y fácil, o sea, rápida, que funciona y fácil de vivir con alegría es ser amable, es ser amable, ser amable con los demás. Y tenemos 1.500 oportunidades para ser amables cada día, con el conductor del autobús, que tampoco le saluda a nadie, cuando salas de una cafetería, con la persona con la que te cruces en la puerta o con la que vas en el ascensor, o sea, ser amable. Hay un mecanismo que tenemos todos los seres humanos, que es indiscutible, tú haces algo bueno por los demás y tú te sientes bien, eso es innegable, todo el mundo que haya dedicado a alguna labor de voluntario, sabes que es muy gratificante porque haces algo por los demás, ese mecanismo lo tenemos. Es decir, cuando haces algo bueno por los demás te sientes bien y cuando haces algo malo, pues te sientes mal. Entonces, igual que hay muchas personas que hay que ayudarlas porque son pobres materialmente, económicamente, estamos en una sociedad en la que hay muchísimas más personas que viven bajo el umbral de la pobreza en términos de afecto, de cariño, de amabilidad, y que nos vemos en la que hay muchísimas más personas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.